Música 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 ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Criterios otro jueves para compartir con ustedes en este ciclo 2019. Y ya estamos transitando la mitad del año, la mitad del ciclo, siempre nos aventuramos a decir que se acerca el fin de año, no, en este caso solamente estamos compartiendo con ustedes este mes de junio que se vino con mucho frío, sobre todo esta semana y así debe ser. El frío tiene que estar presente porque es la época del año, la estación del año que merece que fuera de esta manera, ¿no? Y bueno, nosotros dispuestos aquí en esta oportunidad desde el Club Santa Rosa de compartir con ustedes el programa de hoy. Música Chajarí fue sede de la Muestra U, una feria de carreras que congregó a 35 instituciones que incursionan en distintos puntos del país, particularmente en la región, las que llegaron hasta aquí para exponer sus propuestas educativas. Además, hubo talleres y charlas destinadas a los jóvenes que están culminando la escuela secundaria. Desde el Instituto del Becario llegó el acompañamiento con una presentación sobre orientación vocacional. Música Música Bueno, en primera medida a nosotros nos interesa tratar de crear un espacio de reflexión de acuerdo a esta etapa de transición que están pasando los chicos del secundario y que implica pensar un poco más allá de los títulos, de las carreras y a tratar de ver a ver cómo ellos van construyendo un proyecto futuro, digamos. Si se piensan trabajando, si se empiezan trabajando y estudiando o si se piensan en mejorar los casos solamente estudiando, pero fundamentalmente eso. Y después sí, empezar a trabajar qué es lo que les gustaría hacer o ser. Y darles unas herramientas conceptuales, más que nada nuestra práctica acá, herramientas conceptuales que les sirvan a ellos de apoyo, de ejes de apoyo para poder empezar a construir un proyecto acorde a eso. Entonces trabajamos vocación, su concepto, diferencia con la ocupación, lo que es el hobby, lo que es el deseo. La aptitud, ¿no? Algunas para algunas cuestiones o para otras. Sí, sí, sí. Y bueno, obviamente todas estas variables del contexto que obviamente condicionan las decisiones. Hoy justamente trabajamos el hecho de que algunos chicos solamente iban a decidir solamente trabajar y no estudiar. Bueno, ¿hasta dónde llego yo con un título secundario? Sería una pregunta para tratar de empezar a trabajar, ¿no? Y muchas veces los chicos te decían, y bueno, acorta posibilidades, menos libertades. Y son cosas que forman parte de la realidad y que obviamente ellos tienen que tratar de concientizarlas y tratar de ver que el estudio y la importancia de los títulos es algo fundamental para la vida y para el proyecto de vida de cada uno. Claro. Atilio, ¿con qué se encuentran del otro lado? Algo decía recién Gonzalo, pero el chico llega desde la casa, desde el entorno familiar, muchas veces con eso de, bueno, algo que te dé salida laboral, algo que te permita vivir, que en realidad vivir uno vive de otra cosa. Pero sostenerse económicamente, quieren decir los papás sobre todo, ¿no? Que se preocupan por esa situación del alumno. ¿Se encuentran con eso ustedes y por eso tal vez las dudas de ese chico de saber qué hacer? Yo creo que nosotros nos encontramos muchas veces con los adolescentes que tienen un contexto de variadas presiones, digamos, que tiene que ver con que les vaya bien, con que terminen sus estudios secundarios, con que encuentren algo que estudiar, con que puedan desarrollarse en el futuro. Es muy complejo en una sociedad con muchas incertidumbres, con muchos cambios a una velocidad, que a veces nos cuesta tomar registro de cómo pasó de una etapa a la otra, poder, digamos, pedirle seguridades en ese contexto a los chicos. Yo creo que nosotros, o lo que tenemos que hacer como sociedad, es por un lado permitir que esas reflexiones de ellos afloren, encontrar los espacios para que ellos puedan expresar, puedan decir qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, cuáles son sus intereses, cuáles son sus demandas, hacia dónde quieren ir, qué no les gusta, que es otra de las cosas que muchas veces no... A veces preguntamos, muchas veces, qué te gusta, pero no, qué es lo que no te gusta, qué es lo que no harías. Y también, en ese contexto de esas respuestas, ver cómo construimos caminos de posibilidades, sabiendo que son, muchas veces, hay muchas limitaciones que van, no solamente desde lo económico, sino que a veces tiene que ver con lo geográfico, a veces tiene que ver con lo cultural, con lo social. Entonces, en ese me parece que es la tarea más importante que como sociedad nos tenemos que dar. Y en ese sentido, el instituto, como parte de esa sociedad, como un organismo del Estado, ha definido una política de comprometerse con esa cuestión. No por eso, digamos, no solamente con la orientación, sino que además, asociado a esto, nosotros vamos trabajando en el mapa de carreras, que hoy está en redefinición, y está en redefinición no sólo por el contexto de la provincia, sino también por los que nos van expresando los distintos actores, entre ellos los estudiantes con los que vamos teniendo contacto en cada uno de estos encuentros. ¿Cuáles son, apuntando un poquito al último que decía, las posibilidades que hoy ofrece el instituto justamente para aquellos chicos que egresan de la etapa secundaria y que deciden por alguna continuidad en un estudio superior? En cuanto a becas, se está diciendo, sí, hay programas de becas del nivel superior, tanto universitaria como terciaria, y además también se suman las becas prioritarias. ¿Qué es esto? Tiene que ver con el mapa de carreras prioritarias. Ustedes pueden encontrar en la página web nuestra, mapa de carreras prioritarias de la provincia, allí van a encontrar 135 carreras que están divididas en cuatro áreas, que son producción, salud, turismo y educación, que son necesarias en la provincia, es decir, que hay déficit de profesionales, y que el instituto justamente incentiva, a partir de una ayuda económica, a que sean estudiadas. Nosotros de orientación vocacional solamente lo trabajamos como una herramienta más para que ellos se puedan apoyar en esa decisión. No es que nosotros les venimos y les decimos, estudia alguna de estas 135 carreras, solamente lo transmitimos como una herramienta, simplemente. Un aporte más a ese campo de reflexión y de datos y de informaciones que ellos necesitan para construir esa decisión. Claro, y en lo que es la orientación vocacional, pendiente un poquito, porque esto que ustedes mencionan es a donde uno llega cuando tomó la decisión y cuando necesita acercarse directamente a la carrera. Pero en la etapa previa está esto también del deseo y de ser feliz en lo que se elige, porque qué mejor que lo que se hace, la satisfacción de que podés hacer lo que te gusta. Por eso nosotros le transmitimos que la vocación, antes que nada, no tiene que ver con un título profesional, tiene que ver con una experiencia de vida que incluso ellos pueden estar vinculados hoy por hoy. Y eso es lo que tiene que ver con su deseo, es con lo que ellos hacen, con lo que les gusta hacer y además saben hacer. Nosotros vinculamos a la vocación justamente con un deseo de saber y de hacer. Es decir, se vinculan en esos dos conceptos, digamos. ¿Qué es lo que saben hacer los chicos hoy por hoy? ¿Qué es lo que hacen? Esa es la pregunta por la vocación. Y ha variado tanto lo que es la oferta, se ha diversificado por las demandas y las necesidades, e incluso de acuerdo a cada región, como decían ustedes. Nosotros tenemos algunas carreras porque la demanda en esta zona es para esas carreras. Por lo tanto, el abanico de posibilidades es muy amplio. Tal vez eso que yo deseo ser está metido en alguna de estas carreras. Seguramente. Nosotros les transmitimos algunos ejemplos para que ellos puedan entender esto. Hoy les transmitíamos el ejemplo de la venta. Un chico que no quería seguir estudiando, pero su vocación era vender. Bueno, ¿cuántas carreras están vinculadas con la venta, con esa vocación? Administración de empresas, marketing y publicidad, contabilidad, economía. Un montón de carreras que se vinculan con esa vocación que es la venta. Y que puede explotar esa vocación de alguna manera y ejercer después como profesional en alguno de esos espacios. Acá, por ejemplo, tenemos turismo como una carrera prioritaria. Hoy les mostramos el plan de estudio y el alcance del título del técnico en marketing. En este caso que se brinda acá en la Facultad de Ciencias de la Gestión, de la UADER. Así que, bueno, eso es un poco de lo que... Plantearles el panorama y clarificarlo. A veces están con mucho temor también, ¿no? Por lo que se termina y por lo que se viene. Y en ese temor a veces cuesta tomar decisiones. El primer temor siempre está al temor a equivocarse o a tomar la decisión errónea. A fracasar. O a fracasar o a que nos vaya mal y demás. Bueno, en ese sentido, la vida de los seres humanos está plagada de fracaso. Y si uno toma un balance de su vida, seguramente son más las cosas que nos salen mal que las que nos salen bien. Con lo cual, el fracaso es una cosa que es latente de la vida y de la existencia humana. Lo que nosotros decimos es que lo que uno puede hacer para intentar, digamos, mitigar o tratar de que esos errores sean los mínimos, es tener mayor cantidad de información y que sea un proceso de reflexión en el cual, sobre todo, no se mientan a sí mismos, digamos. Porque esa es la primer cuestión, digamos. No mentirnos de decir, bueno, yo puedo hacer tal cosa si en realidad no me gusta o si en realidad no es algo que realmente siento. Entonces, en ese es el camino que tratamos de decirles de que se repiensen, de que se miren, que se pregunten. Que el contexto también puede ir ayudando en ese camino para que ellos puedan construir una decisión que tenga que ver con algo que los identifique y que pueda hacer su proyecto. Porque uno realmente defiende... Ayer miraba un programa de televisión que conduce la U.S. Hernández, que es el técnico de la selección de Argentina, y decía, hablando con otro técnico en un programa de técnico de equipos, digamos, decía, uno defiende el proyecto cuando es el de uno. Entonces, a veces hay que readecuarlos para que todos se sientan parte, porque cuando uno siente que es de uno, lo defiende con más ganas. Bueno, eso es un poco lo que intentamos. Y con esto de lo que vos decías de la salida laboral, que muchas veces uno elige porque cree que esa carrera va a tener salida laboral, nosotros les decimos que el futuro es en sí incierto. Es decir, uno tiene la bola de cristal, no porque esa carrera, yo pienso que tenga salida laboral, va a tener salida laboral. Es decir, la decisión implica albergar la incertidumbre de la vida y del futuro. Es decir, eso es inadmisible. Nada está escrito y nada sabemos que va a terminar tal cual lo pensamos, pero el tema es intentarlo. El tema es intentarlo y ver qué herramientas yo voy incorporando como para poder saber así algo con eso. Agradecer por la organización, la verdad que fue una actividad muy amena, a la cual uno también se va con muchos aprendizajes también. Ya es el tercer año que por lo menos yo vengo participando de la feria de carreras y les decía a los chicos que incluso nosotros recorremos otra feria de carreras, creo que es una de las mejores de la provincia, por la organización, por las escuelas que traen de afuera. Así que, bueno, sí, agradecerles obviamente y un placer. ¿Qué hacer y qué hacer es la propuesta del Instituto del Becario? Los referentes nos decían que en cada charla que llevan a distintos puntos de la provincia, bueno, aportan esto, la temática de la orientación vocacional. Esa vocación que a veces está incipiente, que necesitamos descubrirla, que necesitamos experimentar en torno a ella para poder, bueno, decidir o elegir en todo caso, ¿no? ¿Qué es lo que nos gusta ser o hacer? Y qué importante es marcar esto, porque no siempre estamos hablando de una carrera universitaria. Hoy, y lo demuestra la muestra U aquí en Chajarí, hay alternativas que van más allá de un título académico. La propuesta del arte, la propuesta de oficios, bueno, y por supuesto, carreras terciarias, cortas, universitarias. El abanico es amplio y siempre está esto de plantearse, ¿no? Repensar qué quiero ser y en esa decisión está lo que voy a hacer para la vida. No quedamos solamente con esa mirada de lo que nos deja el concepto de un título determinado, una carrera de grado o volcarnos a lo que es la salida laboral, por ejemplo. Es decir, solamente quiero algo que me dé salida laboral. Nadie tiene hoy la varita mágica de saber qué futuro tenemos en lo laboral y en cuanto a la accesibilidad económica. Por lo tanto, qué mejor que hacer lo que a uno le gusta, disfrutarlo y de esa manera, bueno, ser feliz en ese camino elegido. Este es el mensaje un poco que nos dejaban justamente los referentes del Instituto Becario aquí en nuestra localidad. En el marco, les decíamos, de esta muestra U, que tuvo lugar durante dos jornadas esta semana y se focalizó, podemos decir, todo lo que tiene que ver con los stands en el Club Santa Rosa, ¿no? En el salón interno y en el salón externo del Club Santa Rosa. Vamos a compartir con ustedes otras propuestas. De las 35, lamentablemente no podemos reflejar a las 35 en un programa, pero está interesante mostrar al menos con imágenes y acompañar con algunos conceptos de nuestros entrevistados. En este caso, una posibilidad, una propuesta educativa que surge en esta localidad. En estos momentos, mientras se presenta la muestra U, se están inaugurando, están presentándose en sociedad y conocemos de qué se trata. Estoy contento por la nueva posibilidad que se abre en Educación para el Chajarí. Nos unimos a la red ISIF, Instituto Superior de Virasoro Corrientes, ofreciendo cuatro tecnicaturas con títulos oficiales, marketing digital, administración de empresas, recursos humanos y... Ya te digo. Analista de sistemas. También ofrecemos secundario a distancia en tres años, para mayores de 18 años, y varios cursos de formación docente o no. ¿Superiores? Superiores, recursos humanos, mantenimiento de PC y redes. Hay una oferta bastante importante en cursos, muy accesibles, y la novedad es que son todos a distancia. Y con títulos oficiales. Con títulos oficiales, sí, sí. Esto de, sobre todo, bueno, vos mencionabas al principio las cuatro, tal vez, carreras, pero esto de incorporar los cursos, muchas veces la posibilidad que no se tiene de trasladarse, gente que ya ha formado su familia, que necesita quedarse en su lugar, es una buena oportunidad, ¿no? El saber no ocupa nunca el lugar y las puertas están abiertas para cualquier edad, y creo que especialmente para la gente que no ha podido realizar un curso, asistir a la facultad, o mismo la secundaria. Obviamente que se piensa también en los chicos que terminan, que está muy costoso para irse, trasladarse para estudiar. En este caso se puede hacer todo a distancia. ¿Tendrán la posibilidad también quienes se acerquen a ustedes, desde el lugar, desde un espacio físico, poder hacer el contacto con quienes están al frente, ¿no?, del dictado de estos cursos? Sí, a partir de esta feria, el Instituto ISIF comienza a funcionar en Mary School, en mi instituto de inglés, donde tendremos, bueno, la oficina de ISIF para todas las carreras y los cursos, así como también un aula disponible para la gente que no disponga de internet o computadoras para realizar la carrera, ya que es toda distancia y, o sea, los alumnos solamente deberían asistir al instituto para rendir sus exámenes. ¿Los exámenes se rinden acá? En el instituto, sí, sí. Y mencionabas también el tema del secundario, ¿no?, que hay mucha gente que tiene pendiente. Una oportunidad muy importante porque hay mucha gente que tiene pendiente que no lo ha concluido, se le pueden reconocer materias, o sea, hay que reunirse de toda la documentación o comenzarlo, duración de tres años. Es una buena propuesta. Para los interesados, decime la dirección, entonces se pueden contactar. Sí, se pueden contactar en Mary School, Rivadavia 2970, al teléfono 422-884, y también a nuestra página de internet, bueno, en realidad a Facebook, Instagram en las redes, Mary School Chajarí. Y, bueno, invitarlos a todos a que hay una nueva puerta para el conocimiento en Chajarí. Muchísimas gracias y suerte con este emprendimiento. Gracias a vos, Roxana. Gracias. Una propuesta más para nuestra localidad, la posibilidad de estudiar a distancia, así lo relataba en esta breve conversación que mantuvimos con María Rosa Brarda, de nuestra localidad. Y, bueno, la oferta que se amplía, ¿no?, para nuestros jóvenes y no tan jóvenes. Porque los adultos que hoy tienen ya una familia, un trabajo, e incluso alguna carrera, por qué no profesión vigente, quieren seguir capacitándose, quieren seguir formándose. Y, bueno, la posibilidad de hacer algunos cursos también están de la mano de esta propuesta educativa que conocíamos. Nos vamos a la pausa, quédese con nosotros en el próximo bloque. Seguimos hablando de estos temas que tienen que ver con la convocatoria de este 2019 de la Muestra U. Es una feria de carreras, ¿no?, que se hace aquí en nuestra localidad. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de su familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América! ¿Porque sos de los que siempre buscan más? En Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís Divox. Elegís ver más. Las propuestas educativas de las Fuerzas de Seguridad también estuvieron presentes en la Muestra U. Entre ellas, la posibilidad que ofrece el Ejército con sus escuelas de oficiales y suboficiales. Y hoy presenten esta Muestra U, porque las distintas fuerzas también tienen su propuesta educativa, ¿no? Y la posibilidad incluso de que los jóvenes conozcan cómo funciona, cuál es el objetivo, en todo caso, de la presencia de ustedes en el país y de esa manera también interesarse por ingresar, ¿no? Cuéntenos un poquito cómo trabajan o qué es lo que vienen a proponer y a mostrar. Bueno, acá la idea del STAN es mostrar, digamos, la oferta educativa que tiene el Ejército Argentino, ¿sí? La forma de cómo formar parte de él, ya siendo como soldado voluntario, suboficial o oficial del Ejército Argentino, ¿no? Para ingresar, digamos, en mi caso soy oficial, estudié en el Colegio de Militar de la Nación, que está ubicado en Palomar, y me egresé con el título de licenciado en Gestión y Conducción Operativa de Orientación Armas, porque soy el arma de caballería, y, bueno, me egresé y, bueno, presté servicio ahora acá en el regimiento de Cagallero Argentino 7. Cuando uno, para que nos quede un poquito más claro, cuando uno ingresa, por ejemplo, a la escuela de oficiales, ¿puede elegir la orientación, como en el caso suyo que egresó con un título? Sí, sí, uno tiene, son cuatro años, ¿no? En el primer año es básico para todos, y después a finalizar el primer año, dependiendo de cómo terminó con el promedio que tiene un orden de mérito, puede elegir las distintas armas o especialidades que tiene el ejército, de armas de infantería, caballería, comunicación de artillería, ingenieros, o las especialidades que son intendencia o arsenal, ¿no? Y en el caso de suboficiales es lo mismo, hay una variación. En el caso de suboficiales es menos tiempo, son dos años en la escuela de suboficiales del ejército argentino, la escuela de suboficiales de Sargento Cabral, que está en Campo de Mayo, y, bueno, ahí tiene que tener la secundaria terminada, y, bueno, ahí egresa también como de armas o de, por ejemplo, especialidades, ¿no? Lo que sí, bueno, tiene que uno ser, en el caso del colegio ambiental, la secundaria terminada hasta los 23 años, 24, y no tener, no estar casado ni nada de eso, sino... Esos son los requisitos para ingresar a la escuela. Y, bueno, y ahí tiene un plan de estudio, un régimen de internado, sale de Franco los días viernes, y el cadete recibe una beca, la cual le ayuda a solventar sus gastos, en caso de que sea del interior, o, bueno, también de Buenos Aires, ¿no? Y es una linda carrera. Por tu experiencia, ¿pasa esto de que muchos que ingresan como voluntarios, después pueden hacer, interesarse en la escuela, ingresar a la escuela oficial o suboficial? Claro, por ejemplo, acá en el cuartel están los soldados voluntarios, ¿no? Que son de reclutamiento local, ellos pasan una serie de pruebas físicas y médicas, reciben un curso, que es el núcleo de instrucción básico, y, bueno, si aprueban, quedan como destinados en la unidad, hasta los 28 años. Los 28 años cumple la mayoría de edad y el soldado ya se da de baja. Por eso es importante, digamos, hay muchos soldados que piden para poder hacer suboficiales, ¿no? Que son suboficiales de artículo 11, y si no, también el soldado puede agarrar y pedir estudiar en el colegio militar o en la escuela de suboficiales. Tiene que rendir, aprobar y ahí pasaría a estar dentro del colegio. Preguntaba esto porque tal vez para muchos es una manera de acercarse a la institución como voluntario, y una vez que está allí, al conocer que le gusta o que le interesa avanzar un poquito más y profundizar, está la posibilidad de estudiar y de hacer carrera, ¿no? Sí, sí, tal cual. Lo importante es que, bueno, a medida que esté, tiene la oportunidad, se dan todas las oportunidades para que pueda estudiar. Y ya una vez que ustedes se egresan, como es tu caso, son destinados a un determinado lugar, cumplen función por determinado tiempo y después, bueno, sujetos al traslado, porque eso siempre es así, ¿no? La superioridad decide después el destino. Sí, bueno, uno se egresa, tiene, egresa con un orden de mérito y en base a eso tiene los destinos posibles donde uno podría elegir y uno trata de elegir y va del primer destino destinado a donde uno elige, por lo general, dentro del orden de mérito ese, ¿no? Y después, bueno, va cumpliendo sus años en la unidad de combate hasta que cumple el tiempo mínimo y le sale otro pase a otra unidad que pudo o no ser la que uno elige, ¿no? Es dependiendo de las necesidades de la fuerza. En todos los casos es para mujeres y varones, o sea, las posibilidades son para ambos. Exactamente, para hombres y mujeres, sí. Y cómo es en general, o sea, hay mucha demanda, hay gente que ingresa todos los años a la escuela oficial o suboficial, ¿hay interés en la población? Sí, sí, todos los años hay cupos, digamos, y gente que pide para rendir, tanto en la escuela oficial en el colegio militar o en la escuela de suboficiales. No, bueno, que los chicos que están terminando secundaria y tienen esa vocación o esa inquietud, que se acerquen, que averigüen también en las páginas del Ejército, en Internet, y que la carrera es muy linda, es muy amplia, tiene un montón, un abanico de posibilidades, puede estudiar, hice misión de paz, perfeccionarse profesionalmente, y es una carrera sacrificada, pero es muy linda, es única, digamos. Me decías, dos de suboficiales y ¿cuántos años de oficiales? Son cuatro. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias. Y en el marco de estas 35 instituciones que se presentaron en la muestra U en Chajarí, este martes y miércoles, están las fuerzas de seguridad, Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Entre Ríos, el Ejército, bueno, también tuvieron la oportunidad de mostrarse aquí en la muestra U, valga la redundancia, que se desarrolló principalmente en el Club Santa Rosa, y que nos dejaba, como el de recién, el concepto del Teniente del Ejército, explicándonos de qué se trata. Muchas veces, desde afuera está la mirada de ese hombre de la fuerza uniformado, pero desconocemos todo esto que implica para ellos hacer una carrera, formarse, estudiar, elegir dentro de esa carrera una orientación y especializarse en esa orientación. Y después, bueno, la función, el trabajo dentro del Ejército con los distintos destinos, más allá del voluntariado, como el soldado voluntario, como lo conocemos nosotros aquí en el marco del regimiento local, que también tiene esa posibilidad de ingresar y acercarse a esta institución. Vamos a seguir caminando esta muestra, porque, bueno, vinieron instituciones de distintos lugares, de distintos puntos. Está también presente la Universidad Adventista del Plata, que tiene su sede aquí en la provincia de Entre Ríos, pero de trayectoria internacional, y su referente nos explicaba un poquito de la propuesta. Me llamó la atención mucho el título de la charla con la que ustedes se presentan para de alguna manera abordar esta temática que es tan interesante y compleja a la vez el hecho de tener que decidir qué hacer, qué seguir, sobre todo los jóvenes cuando tienen la oportunidad de terminar el secundario y elegir algo más. ¿Por qué el mundo en una burbuja? ¿Cómo lo presentan ustedes? En realidad fue una nota de Canal 13 hace mucho, mucho tiempo, que fue a nuestra universidad, en realidad el pueblo donde está nuestra universidad, es una ciudad, Libertador San Martín, y le dijo así que era una burbuja esa ciudad, porque tenía esto de que es distinta en el sentido de la seguridad, más que nada, el ambiente, la salud, cómo se maneja ahí. Hay un sanatorio, muchos deben conocer el sanatorio de Puigari, el sanatorio adventista del Plata, y la verdad que es característico por eso. Y es increíble a veces llegar a una ciudad en que no te tenés que preocupar por los robos, en que podés andar a la noche tranquilo en la calle, en que podés estudiar, podés trabajar, e incluso hay muchos jubilados que están descansando tranquilos ahí en sus casas. Es una ciudad bastante particular, que le dicen una burbuja, pero no es mala la burbuja, eso está bueno, no es vivir aislado del mundo, sino en nuestro caso quizás la universidad, preparar personas dentro de ese espacio que tiene, para que después salgan al mundo laboral donde les toque, pero es un buen espacio, está todo cerca para estudiar. Tenemos un campus dentro de la universidad de 17 hectáreas, donde tiene residencias estudiantiles, tiene biblioteca, pileta, auditorio, comedor, toda la administración, canchas. Es inmenso, la verdad que yo como estudiante lo disfruto, si bien es mi trabajo contar acerca de esta universidad, disfruto de hacerlo porque yo lo viví, estuve ahí interna, como se dice, viviendo adentro durante tres años, después dos años salí, igual estudiaba ahí dentro de la universidad, y la verdad fue una experiencia increíble para mí, donde encontré otras oportunidades también dentro de la universidad, como estudiante a veces te ven y te llaman para trabajar, o para hacer, hice un voluntariado, eso les contaba anoche a los chicos justamente, hice un voluntariado en Italia por un año, ayudando en el área de comunicación de un geriátrico. Bastante raro, pero la verdad que era un geriátrico que se mantenía por donaciones, entonces lo que hacíamos nosotros era contar lo que pasaba dentro del geriátrico para que la gente pueda venir y confiar en nosotros y donar su dinero. Pero es eso, más que nada, la propuesta de esta universidad, y bueno, en conjunto con toda su ciudad, que es bastante particular. Vos hacías foco en salud, y también es cierto que esto de que sea una ciudad tan particular tiene que ver con que el movimiento que prima es el estudiantil, es decir, allí uno se cruza prácticamente todo el día con estudiantes, la mayoría de quienes andan deambulando, más allá de quienes eligen vivir, ¿no? Sí, en realidad, más que nada, en la época escolar, desde marzo hasta diciembre sí está lleno de estudiantes. Tres meses para y parece un lugar bastante tranquilo, pero son 3.000 estudiantes, son muchísimos, y la ciudad tiene unas 7.000 personas en total, entonces se nota bastante. Pero los domingos, los fines de semana, se acerca mucha gente, bueno, creo que irán de acá, de todo Entre Ríos, al sanatorio. Entonces se llena, no sé, subirá la cantidad de personas que estamos, se nota mucho la actividad ahí. Pero está bueno, qué sé yo, es un lugar para ir a conocer, es bastante turístico, es muy lindo. El prestigio, además, trasciende las fronteras incluso nacionales, porque sabemos de gente que de otros lados también se acerca, no de otros países. Bien, de Sudamérica, al ser quizás una universidad denominacional, es bastante conocida fuera de Argentina. Hay muchos chicos de Brasil, muchos chicos de Perú, de Chile, Uruguay, Paraguay, bueno, las fronteras sí, después vienen chicos de Estados Unidos a hacer un programa para aprender español. Entonces están un año acá también, hay muchos chicos de Estados Unidos, hay gente de África, hay gente de Asia, vienen de Kirguistán, países que antes ni conocíamos, ahora están llegando los chicos y estudian acá en Entre Ríos. De hecho, quienes egresan y son profesionales, sobre todo en la salud, lo vemos nosotros aquí en esta localidad, después los tenemos como profesionales en los efectores públicos o privados. Sí, 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 sí. Están en toda Argentina, la verdad. Y son reconocidos por sus egresados, la universidad es muy reconocida por el perfil que tienen los egresados. Generalmente es una persona cercana, porque eso se les enseña en realidad, de valores, de principios, que es bastante bueno para la reputación del lugar, pero también para cada profesional y para la persona a la que se acerca. Gracias, Romina, y bueno, buena estadía aquí. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Sí, a mí me gusta decir que esto se retroalimenta, entre las instituciones participantes que vienen y muestran todo lo que tienen para ofrecer, y también entre las escuelas y las familias que acompañan este proceso, los chicos que nos visitan, entonces yo creo que ahí hay algo que es una retroalimentación entre ambos, y que es lo que posibilita que esto se lleve a cabo, si no vinieran a escena urlứimo y no habría instituciones que participen, sería muy difícil llevarlo a cabo. Pero hemos tenido muy buena respuesta y la verdad que eso a nosotros nos da mucha satisfacción. Cuando ustedes organizan esto, la apertura en cuanto a la invitación es sobre todo para los años superiores, invitan directamente a las escuelas secundarias, ¿cómo es la organización? Nosotros hacemos un poco de promoción de lo que es la muestra U, que así la denominamos, pero que es una feria de carreras y siempre invitamos a los estudiantes del último año del nivel secundario. También hacemos extensivo a los chicos de quinto, quinto y sexto, o sexto y séptimo en el caso de las escuelas técnicas y agrotécnicas. Priorizamos la promoción a nivel local y después salimos a hacer promoción en las localidades vecinas porque también entendemos que es una oportunidad que tienen al alcance de la mano. En otras oportunidades los estudiantes tenían que trasladarse a otras localidades y ahora lo tienen un poco más cerca. Bueno, muchas gracias y suerte. No, gracias a ustedes y bueno, invitar a toda la comunidad que disfrute de esto, que pueda acercarse y que se apropie. Agradecemos a Fabiola Fochesato Brunin y al frente del área de educación en la ciudad de Chajarí, que estuvo, bueno, área que está desde hace algunos años al frente de la organización de la muestra U. Una vez más, la oportunidad, sobre todo para los jóvenes que están trascentando los últimos años del secundario, de conocer la oferta, la propuesta educativa en toda la región, en la provincia e incluso fuera de la provincia, porque desde distintos puntos del país se acercaron instituciones a esta ciudad para mostrar, exponer su propuesta educativa. Nos vamos a ir a una pausa. Esto implica dejar de lado el tema que nos abocó a los dos primeros bloques. Cuando regresemos tan cerca, desde lejos, nos reciben en España, concretamente en Barcelona. Allí un chajariense que vive desde hace algunos años nos cuenta su experiencia. D-Box te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de su familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. Porque sos de los que siempre buscan más, en D-Box sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís D-Box, elegís ver más. D-Box, elegís ver más. Cursó su escuela primaria y secundaria en María Auxiliadora, a dos cuadras de su casa. Partió a Buenos Aires para estudiar diseño de indumentaria y después de algunas idas y vueltas, terminó la carrera. Estuvo unos meses en Chipre y por una persona que se cruzó en su camino, quien le aconsejó conocer Barcelona, recayó en esa ciudad española donde vive desde hace tres años. Allí desarrolla su profesión y tiene su marca de ropa. En tan cerca, desde lejos, Emiliano Deniz. Nos vamos a Barcelona, con mucho calor allá, con mucho frío aquí, pero bueno, esto de la tecnología que nos permite acercarnos. Y saludamos a Emiliano Deniz Picio. ¿Cómo te va, Emiliano? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Saludos para todos. Bueno, ya la vestimenta, el público se da cuenta que estamos en distintos polos, ¿no? Al menos en este momento, en distintos lugares del mundo. Y me decías recién, muchísimo calor en España. Sí, la verdad es que sí. Bueno, estoy viviendo aquí en Barcelona y justo esta semana empezó una ola de calor y estamos en 32 grados, más o menos, y se espera más. La verdad es que vino fuerte este verano. Bueno, yo te cuento que acá recién hoy comenzamos con el frío. Por lo tanto, estamos inaugurando el invierno. Bueno, así que, mira, llegó bien. O sea, aquí verano, ahí invierno, llegaron en el mismo tiempo, parece. Así es. Emiliano, repasemos un poquito, hace ya muchos años que no estás en Chajarí, pero recordanos un poquito tu infancia, tu escuela, tus compañeros de acá, que seguramente recuerdan tu paso por estas instituciones. Así es. Bueno, yo toda la primaria la hice en la Escuela María Auxiliadora, ahí a solo dos cuadras de mi casa, con mi madre de vicedirectora. ¿Eso qué significa? ¿Una carga? ¿Una ayudita? Pero, carga, no sé, siempre la verdad es que fuimos como muy responsables con el tema del estudio y demás. No sé, tal vez tenía que ver eso de que mi mamá estaba a cargo de la dirección. Entonces, como que, inconscientemente, mira, siempre fui como persona para adelante, de terminar la tarea rápido, de estudiar, de tener tiempo libre para disfrutar de la ciudad. La verdad que tuve una infancia muy linda ahí en Chajarí, donde, bueno, hice, y tengo hasta el día de hoy amigos que, bueno, que están viviendo ahí, otros en Buenos Aires y demás. Pero, bueno, tengo todos los recuerdos más lindos de esa ciudad. Y luego la secundaria la hice también a un lado en el Instituto María Auxiliadora, en el IMA. ¿En qué año egresaste? Me gradué en el 2003. Sí, eso te decía, 2003 me gradué. Fuimos de los primeros. O sea, la primera generación igualmente fue la de mi hermano. O sea, yo creo que fue la sexta generación que se graduó ahí en el IMA. Sí, está inaugurando toda una orientación muy nueva para la localidad, ¿no? Y, Emiliano, ¿partiste hacia dónde? Hacia Buenos Aires a estudiar a la UBA. Así es. Me fui a la Universidad de Buenos Aires a estudiar. Un año, el primero, bastante complicado de adaptación. Siempre quise vivir en esa ciudad y soñaba con la profesión que estudié, pero la verdad es que me había acostado y luego me fui adaptando. No es fácil nacer en el campo. Es una ciudad muy tranquila irte al monstruo de Buenos Aires. Pero bueno, ahí la verdad es que me fui preparando 13 años estuve ahí, en los cuales estudié diseño indumentaria. Estuve ahí trabajando, además, en Buenos Aires, en diferentes empresas. Trabajé llevando colecciones para distintas empresas. Trabajé para Disney, para cine, publicidad, un poco de todo eso. Me fui preparando para el terreno ahora en el que estoy aquí en Europa. Bueno, vos sos diseñador, te recibiste, pero tengo entendido que tu título tuviste que jurarlo, que lo recibiste estando en Barcelona. Así es. Pero porque, bueno, fueron... La verdad es que el tema de la burocracia del título y demás. Y yo, la verdad es que una vez que terminé la carrera, empecé a viajar. Y un montón de cosas que fueron haciendo que nunca podía concluir el trámite. Y ahora, hace unos años, lo pude finalizar. Y, bueno, justamente tuve que ahora jurar desde el consulado argentino, desde Barcelona. Sí, he jurado hace dos meses. Así que, en breve, ya tiene que llegar ese título. El título. O sea, que estás estrenando el título en ese país. ¿Por qué Barcelona, Emiliano? ¿Por qué elegiste irte a Barcelona? Mira, te cuento. Esto creo que no lo conté nunca, pero en el 2013 me fui a vivir unos meses a Chipre, que es una isla que está en el Mediterráneo, al lado de Siria. Y en esa isla conocí a una chica de Turquía. Y esa chica me dijo, por lo poco que te conozco, veo que tu personalidad se va a moldar a esa ciudad, a Barcelona. Así que, en algún momento, ve y conoce esa ciudad. Y fue hace tres años que decidí hacer un viaje a Europa. Y vine por un mes y conocí esta ciudad. Y fue amor a primera vista. O sea, un presagio turco, podemos decir. Podemos decir así, porque la verdad es que hoy en día que estoy viviendo aquí, me he comunicado con esta chica a través de las redes sociales. Y le he comentado y le dije, mira, me habías aconsejado a esta ciudad y ya llevo dos años viviendo aquí en Barcelona. Barcelona lo que tiene es una ciudad que tiene pueblo y tiene ciudad. Entonces, es como, me he encontrado en el Emiliano de Chajarí y el Emiliano de Buenos Aires, en una ciudad de, bueno, como les gusta decir, del primer mundo o así. Pero la verdad es que Barcelona tiene, además de los amigos que he hecho aquí, que son, bueno, mi familia aquí catalana, que es la que me saca adelante también, porque no es fácil estar tan lejos. Pero Barcelona, más allá de su clima, de su gente, de su lengua, porque el catalán me encanta, es una ciudad que es muy abierta de cabeza, de mente. Hay mucho turismo, está muy conectada. Y la verdad es que lo veo como una ciudad que todo el tiempo tiene, tanto desde un urbanismo, porque se ve que progresan en el cambio de calles, de estructuras en la ciudad, todo el tiempo se está planificando como cosas nuevas. Y bueno, y el diseño aquí es, la gente, te vistas como te vistas, nadie te va a prejuzgar. Y a mí eso, eso ya me parece algo... En quien lleva el diseño, que hay mucha personalidad, te decía, en quien lleva justamente ese diseño, va más allá de lo que tiene puestos y no tiene que ver con la actitud, ¿no? Sin duda, es un lenguaje, es llevar una prenda, más allá de una construcción social que es, aquí en Barcelona te cruzas con... no sé, es que son imágenes que son muy lindas. Está una abuela y un abuelo sentados en el parque, y al lado hay un chico y otro chico abrazados, besándose, y al lado una chica y otra chica, y luego un chico te sale con minifalda, y luego una señora te sale con el pelo rosa. Y entonces nos salimos de un montón de estereotipos que son muy buenos, porque hoy en día la sociedad está cambiando un montón, y Barcelona lo que tiene, siento, es como una ciudad en la cual es como... Y acogemos a todos, no prejuzgamos, y a ver, hay de todo, pero es una ciudad muy libre. Claro, evidentemente la sociedad ha evolucionado, tal vez vos establecés de alguna manera las características de una manera más avanzada que otras en relación a esto que nos compete a todos, ¿no? Porque es cierto que la apertura hacia las minorías, lo que fueron hoy afortunadamente, se está dando en todas partes del mundo, pero han resaltado quienes pasaron por este espacio, que también te cuento, hay varios que están en Barcelona, o sea, no sos el único chajariense de la zona que está en Barcelona, y ellos también destacaban esto, ¿no? Esa oportunidad de sentirse cómodo porque no importa cómo te presentes, cómo sos, sino te sentís cómodo porque te aceptan, tal cual. Y eso ya es un paso importante, sobre todo si venís de afuera y de tan lejos, ¿no? No, no, sin duda, porque la verdad es que justamente lo que necesitas cuando eres de afuera es sentirte cómodo siempre en el mundo, pero la verdad es que una ciudad en la cual los prejuicios son menores y es lindo. Yo creo que he conocido varios países o varias ciudades y la verdad es que tenemos que aprender de todos y no importa la riqueza o no de una ciudad comparándola con la otra, estoy hablando como algo más humano. Se entiende. Y eso es lo que me atrajo muchísimo. ¿Qué estás haciendo, Emiliano, en este momento? ¿Estás trabajando de tu profesión? ¿Estás haciendo algún otro trabajo? No, en este momento, bueno, estoy trabajando desde que llegué. Estoy trabajando en una tienda en el centro de Barcelona, de encargado. Trabajo ahí de lunes a viernes, donde además ahí se vende mi marca de ropa. Bien, ¿cuál es tu marca de ropa? Tenemos que conocer nosotros, los chajarienses. Así es, arroba emideni, se encuentran las redes sociales. Y en esa página, bueno, justamente lo que se publican son piezas únicas. Lo que estoy trabajando, bueno, ahora estoy haciendo otra línea, una línea de reclaje, pero son todas piezas únicas y accesorios, desde mochilas a riñoneras. Tanto para chica, como para chico o chique. Está bien. Para todos. ¿Tu perfil es ese? ¿Te estás dedicando a los accesorios ahora? O también en cuanto a prendas de vestir, ¿tenés ya alguna identificación a través de tu marca? Mira, la identificación a través de mi marca va mucho por los colores, por la combinación de texturas. Y en este momento lo que estoy haciendo, bueno, son monoprendas, camisetas, estampadas, los accesorios que te comentaba. Y bueno, está como proyecto empezar a abrir una línea más de vestidos y algo un poco más de noche. ¿Lo que tenés puesto es tú y yo? ¿Por qué? Claro. Lo que tengo puesto, sí, es un dibujo mío. Porque dijiste camisetas estampadas. Bueno, sí, a ver cómo te la enseño. No, pero se aprecia bien, ¿eh? Bueno, sí, este soy yo de pequeño. Ah, qué detalle. Bueno, ahora nos detenemos un poquito más en el rostro, claro. ¿Cuánto tiene tu diseño, tu trabajo, Emiliano, cuánto tiene de Chajarí? Es decir, ¿qué es lo que vos encontrás, que volcás en tus diseños, que tal vez lo mamaste aquí en tu ciudad o en esta comunidad? Bueno, sin duda, muchas de las estampas y de las cosas que voy haciendo surgen de las fotos. Yo, la verdad, que en mi diseño hay un poco de nostalgia hacia mis raíces. El hecho de hacer un estampado con mi cara de niño, con pinceladas y con un toque artístico moderno y que lo lleve y lo compre una persona que tal vez, no sé, es de Dinamarca y se lleve así mi... Es como que se lleva una parte mía que quedó hoy en Chajarí. Es como, no sé, me gusta mucho volver a mis raíces. Hago como muchas cosas, dibujos y demás que tienen que ver con los animales, con plantas y demás. Muchas no las publico porque, te soy sincero, las hago. Me gusta mucho hacer las piezas únicas que las hago, las llevo a la tienda y que se vendan y que se pierdan por el mundo. Es como que se la lleve alguien y, bueno, no sé dónde terminará eso. Es dejar ir, vamos a decir. No es que te las conservás porque querés mantener esa pieza, sino que es una forma de dejar ir lo que volcaste hacia otras partes del mundo. Ya, sí, sí, sí. Tampoco me gusta hacer como de esto mismo, de este estampado, hacer 100 unidades. No, me gusta como que cada uno... Hacer pocas cantidades, prefiero dedicarme muchísimo más a hacer más cosas, pero que sean cosas más exclusivas. El otro día iba caminando por Barcelona y me crucé a una persona, así, en la parada del bus, que estaba con un accesorio mío, con un bolso, que ni siquiera era de aquí. Y es raro, pero es un momento tan lindo cuando dibujás, diseñás algo, que la persona tal vez no entiende ese mensaje, pero yo tal vez esa noche que estoy diseñando, dibujando, estoy pensando en mi padre y en mi madre, en mis hermanos, y me sale eso y bueno, y después acaba, no sé, en Noruega. Claro. Independientemente de quienes nombraste, que son los vínculos más directos, ¿qué extrañas de Chajarí? ¿Qué extrañas de tu gente? Sabemos que el vínculo está, ¿no? Y que uno los extraña, pero ¿hay momentos que recordás, no sé, un almuerzo, la cena, alguna salida, alguna fecha especial? Mira, una de las cosas que más extraño es ir al campo los domingos, estar ahí con mi familia, sin duda el domingo familiar. El domingo, la siesta, el estar abajo en el comedor de mi casa, el atardecer en el camping, y ¿qué más? Ah, sí, e irme a la zona como donde es la zona de, yendo al tiro federal. Sí, camino a Villa de Rosario. Me gustaba, como para Villa, claro, a mí me gustaba mucho el último tiempo como irme de nochecita y de noche, y quedarme por ahí viendo las estrellas, como esa zona del Cristo que está ahí, me parece muy, me trae muchos recuerdos. Como que me iba en bicicleta y me quedaba ahí en silencio o escuchando música. Eso extraño un montón, la verdad. Qué bueno, qué bueno que te acompañen esos recuerdos. Y tus horarios de trabajo, ¿cómo son? ¿Es en el día a día? Porque en estos momentos, bueno, por la diferencia de horario, es de noche, ¿no? Pero, ¿cómo es un día tuyo, un día laboral? Bueno, yo trabajo más o menos, bueno, esa es otra gran diferencia que hay aquí, la verdad es que trabajo, es como decirte, trabajo de 10 horas, perdón, 5 horas al día, lo que equivale a trabajar 10 horas en Argentina. Eso sí es una gran diferencia. Entonces, eso me permite poder tener más tiempo libre, es decir, poder tener tiempo para mi marca y demás. Mis días comienzan laborales, de lunes a viernes. Yo la tienda la abro a las 11 de la mañana y hasta las 4 estoy ahí. Pero me gusta mucho a la mañana despertarme muy temprano, preparar las cosas para el trabajo, ponerme a trabajar un poco en el ordenador. Y bueno, y luego cojo la bici y en 10 minutos estoy en el trabajo. Barcelona se hace todo en bicicleta, la verdad. Es muy pequeña la ciudad. Bueno, y además hace actividad física. Sí, además hace actividad física. Y bueno, y eso, no me gusta mucho el subte. Mucha gente. Así que trato de hacer todo en bicicleta. Y la posibilidad de viajar, bueno, ahí en Europa, en los países límites, fue más fácil, ¿no? Porque por las distancias también, por la accesibilidad de los pasajes. Pero la posibilidad de viajar a Argentina, en estos tres años tuviste, lo haces periódicamente, proyectás venir pronto. A ver, yo estoy hoy en día, te soy sincero aquí, con ahorros que hice, es decir, mudarte a Barcelona o a donde sea, implica tener ahorros. No es fácil llegar. Bueno, la verdad es que yo llegué aquí, estuve un tiempo haciendo los papeles, la ciudadanía italiana, la realicé desde aquí, desde Europa. Entonces fueron un montón de cosas que tenía que tener, bueno, un ahorro. He viajado recién el año pasado a Argentina. Es decir, que en dos años viajé una sola vez. Me encantaría volver. Lo que pasa es que cuando viajé ahora a Argentina, que todos me decían que vienes con euros, que vienes con euros. Pero bueno, me encontré con un país que, bueno, me dio mucha pena, la verdad, porque estaba todo muy caro. Y no es tan fácil, no es tanto de, llego con euros y todo es tan fácil en Argentina. Pues la verdad es que comer me resultó más caro, transporte también. Entonces, hoy en día viajar a Argentina me lleva también a mí un ahorro y meditarlo bien y demás. Aparte, difícil de recuperar, como decís, tenés que regresar y empezar de nuevo a realizar ese ahorro, ¿no? Que después te va a permitir vivir en el día a día. Entonces, bueno, uno entiende que no es fácil. No, 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 seguro. A ver, además uno tiene que estar aquí, ahora es el verano, van surgiendo cosas y demás. Uno tiene que proyectar en la marca o en lo que tenga. Ahora, entonces sí, es como que ir a Argentina no es muy fácil. Pero bueno, esperemos que las cosas cambien. Yo confío en que Argentina va a estar mejor. En todo caso, empujar desde aquí un poquito para que también te visiten, sobre todo, tus seres queridos, ¿no? Ah, sin duda. Los espero, pero con los brazos abiertos. Hay algo que vos quieras agregar. La verdad que te agradezco este contacto. Ya tuvimos charlas anteriores, pero estabas de mudanza y eso. Y uno entiende que es complicado también poder coordinar un horario, ¿no? Por la diferencia horaria y por tu actividad. Pero es muy lindo, realmente es muy satisfactorio poder encontrarse afuera con gente de aquí y que nos transmita esos mensajes como los tuyos. Porque en general la mayoría de quienes han pasado por este espacio reconocen sus raíces, las valoran, las ponen en práctica en los lugares donde están. Y eso es lo, me parece, lo valioso, ¿no? Más allá de la circunstancia, las posibilidades que algunos tuvieron de elegir, otros no, de lo que uno eligió para su vida personal o profesional. Pero si los valores que le inculcó su familia, su escuela, su barrio, están, creo que eso ya para nosotros es reconfortarte. Hoy te están, bueno, viendo, escuchando muchísimas personas y empiezan a relacionar, ¿no? Sobre todo hijo de, o mirada, pertenece a esta familia, otros que fueron tus compañeros. Y bueno, es una forma de acercarnos también hacia vos y traerte un ratito hasta tu pueblo, hasta tu gente. Así que más que agradecida por este contacto. No, la verdad es que les agradezco muchísimo porque por ahí, por las distancias y demás, no puedo tener contacto tal vez con todos en Yajarí. Y esto creo que es un cordón muy bueno para poder, bueno, no sé, con las personas que me conozcan de Yajarí, que podamos estar en contacto en este momento. Pero sin dudas que hoy la fuerza que tengo de poder estar aquí sin mi familia y estando solo y encarando una vida nueva, sin duda que se la debo a toda mi familia, a mis amigos y sin dudas a Yajarí porque soy mi infancia. Gracias, ¿eh? Un gusto y esperamos tu marca por acá. Venga, venga. Bueno, espero prontito estar por Argentina y llevar algunas prendas. Emiliano, que sigas bien. Chau, chau. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo grande. Adiós. Muy bien, así despedíamos a Emiliano, que nos recibía en Barcelona, diseñador, está, bueno, disfrutando, ¿no?, de esta vida que eligió haciendo lo que le gusta porque trabaja justamente de lo que le gusta. Y lo acercamos hasta aquí, hasta su gente, hasta su ciudad natal, para también nosotros conocer un poquito más de esa vida que eligen, ¿no?, muchos yajarienses fuera de sus lugares de origen. Y nos quedamos con esto que le transmitíamos, el rescatar que la mayoría de ellos se mantiene con esos valores que recogió, ¿no?, en su infancia, en su escuela, en su familia y poder, bueno, de esa manera mantener vivo el recuerdo en el día a día que les toca transitar en los países que están viviendo. Nos vamos. Gracias por estar allí, por habernos acompañado. El jueves próximo a las 20 horas, aquí por Canal 4, Criterios. Los esperamos. El jueves próximo a las 20 horas, aquí por Canal 4, Criterios. ¡Suscríbete al canal!